Tras la acreditación de las 76 hectáreas aledañas al estero Los Laureles de Limache como reserva natural, la actual administración municipal a cargo de la preservación de su biodiversidad ya estableció el resguardo para estas áreas verdes que estarán a cargo de un equipo de guardaparques, todos ellos vecinos de la ciudad, una iniciativa que permitió abrir nuevos empleos en la comuna pese a la crisis sanitaria del coronavirus. ¿A qué se dedicaba antes de encontrar este trabajo? Estaba trabajando en una ferretería part-time, parchando en realidad, cuando me necesitaban. Cuénteme, ¿qué le parece que le hayan brindado esta oportunidad y que sea parte de algo tan relevante para nuestra comuna? Primero, para el planeta. En realidad, demasiado relevante cuidar la naturaleza. Cada día nos pasa más la cuenta. Segundo, me vine de Santiago a vivir a un Edén. Quiero cuidar el Edén. Y tercero, mi carnet me pasa la cuenta. Así que que me den una oportunidad de trabajo a la municipalidad es maravilloso. El proceso que viene ahora será la realización de los estudios ambientales relacionados a la flora y fauna presente en el lugar y paralelamente se ejecuta la remoción de escombros, trabajos que forman parte de la primera etapa de su conservación, para que durante los próximos meses ya se encuentre habilitado para ser visitado y recorrido por la comunidad. Estamos en el sector de Piedras Blanca, que la gente lo conoce de esa forma aquí en el estero. Son 76 hectáreas que van a estar protegidas a través de esta ordenanza. Y la primera etapa es hacer el levantamiento. Una vez que tengamos ese levantamiento y toda la planificación que está establecida en la propia ordenanza, que va a ser publicada esta semana, vamos a empezar a desarrollar aperturas también de este espacio. Así que en los próximos días vamos a avisar para que la gente lo pueda visitar, lo pueda recorrer y obviamente también lo pueda conocer. Ahora en adelante el objetivo del municipio será concretar las gestiones con el ministerio para obtener la certificación medioambiental municipal del territorio y de esa manera consolidar todo el predio como el principal pulmón verde en la comuna.